¿Cómo fue la semana de la escuela? La escuela de aprendizajes busca generar un vínculo que entendemos es el canal a partir del cual se logran estos aprendizajes. Entrar en el vínculo con el chico para que imagine realmente la situación. Antes no me gustaban las matemáticas, pero ahora sí. ¿Cómo será aprender matemáticas a través de llamados telefónicos? Me motivó precisamente eso, el desafío de algo nuevo. Hay veces que no puedo hacer un ejercicio y lo termino haciendo la llamada con ella. Poder acercarnos a los niños, así que por eso me pareció interesante desde el principio. Algo de lo que aprendí, bueno, múltiplos divisores, sumas y restes de fracciones. Me gustó que aprendí mucho más, eso. Los chicos ven fortalecida su trayectoria y esto tiene una implicancia y un resultado positivo también en el aula, en las clases tradicionales. En el caso de la ciudad, lo implementamos con estudiantes de profesorados. Por lo tanto, esto es un doble aprendizaje para el estudiante que está en la primaria y en la secundaria, pero también para quien se está formando como docente. Una propuesta que es innovadora por el formato en primer lugar y además porque tiene algunas características que nos permiten pensar que pueda luego ser replicado a mayor escala. Estamos convencidos de que la educación es una herramienta fundamental para que cada persona pueda elegir en libertad su futuro. Para mejorar o recuperar el vínculo con la escuela es fundamental llegar a la familia. Gracias a las tutorías, Santiago le tiene otro gusto ahora, porque entiende y entonces gracias a eso resuelve y le gusta más. A la UTI lo ayudó muchísimo a poder salir adelante con esto que le costaba mucho. Facilitando y ayudándole a desarrollar habilidades que permitan que él pueda aprender a aprender. Yo lo veo en los hechos, así lo veo. Y ella aprendió. Entendemos por qué intervenciones como esta, de alto impacto, rápida implementación y costos bajos o moderados, se está convirtiendo en una pieza central de las respuestas que están utilizando los países para apoyar a estudiantes y docentes. ¿Cómo andas? Bien. ¿Cuántas tutorías hicimos? ¿Nos conocíamos por teléfono? ¡Qué linda que sos! ¿Te pegaste duro? Gracias por ayudarme en matemática. Gracias por ayudarme en matemática.